¡Esta es la mayor cobardía! ¡Las madres no se rinden! ¡Vive más! ¡Vive más! Nos tiraron piedras, nos tiraron todo tipo de objetos para agredirnos. Es tan evidente, tan evidente el miedo que tienen a salir del poder, principalmente por perder la impunidad que tienen ahorita y tienen que pagar por todos los crímenes de nuestra humanidad y todo el robo de nuestros recursos y de nuestras libertades constitucionales. ¡Viva la firma! ¡Vamos! ¡Vamos! En el hospital ¡Vamos! ¡Vice! ¡Va la firma! ¡Va reyes! Es una clara inhibición a la libertad de expresión y eso lleva a pensar que cómo va a ser las elecciones. Si esto meses antes es así, cómo va a ser en los próximos meses que ya esté la contienda electoral y entonces cómo van a ser los resultados. Eso deja mucho que pensar. Gracias por ver el video.